Música 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 Yo se lo dejé metido dentro del... Mira, como para que no se le alborotara, viste? Se lo metí a propósito así para que no se le esté moviendo O sea que si se lo ves ahí, es por algo Ok Para que no esté tan suelto Y ahora me tienes que decir tu canal para seguir Si, claro que si Para ser tus fans La cámara la iba a grabar ahorita Me gustan mis favoritas Son de esta marca, las que se llaman Demi Whiskies Aquí estamos, miren ya llegó Bariru Ya llegó por quien lloraba Vamos a poner la... Como se llama la... O lloraba porque llegó Esta me chica La chica me chica Ah bueno Pero yo no me conocen, van a pensar que... Ahí está Jessica, miren, les hablé de ella esta mañana Cuando fui a buscar el pegamento El pegamento No encontré ni agua La hacemos quedar mal Porque se rían La mandamos por pegamento Cola loca Y no trajo pegamento de pegamento Así que compadre, si te hace falta Ahí esta, mira Pero hay, pero hay, verdad Ah Aquí esta mi Mariru Oye Mariru, tu tienes dos canales, verdad El de maquillaje Maquillaje y el de vlogs Chicas, para que me vayan a seguir Y bueno Mi hogar tu casa, el canal de vlogs Ahí si me van a ver Como soy realmente Yo no me ando con tapugos, ni con nada Yo así como soy, ¿verdad amiga? Si, no hay engaño Eso es todo Y en mi canal de belleza, ahí si van a ver a la recatada ¿Cuál es el de belleza? Yo no me lo sé Es que yo veo el de vlogs Oye, en mi canal de belleza es la que, wey No lo pegué un plato O sea Make up by Mariru Bien acá yo Pero en el de vlogs, ahí si bien destrampada Make up by Mariru Make up by Mariru Ajá Acá si ya nos hubo mucho maquillaje más outfits Sí Pero bien bonito Ya vamos a empezar a hacer ¿Qué hago yo? Esas mujeres ¿Por qué si yo soy ella como una estrella? No me anden poniendo nerviosa Tienes que acostumbrarse porque ese día todo el mundo lo va a estar viendo Vamos a empezar se despegando Bueno, entonces, ya podemos oxidar Do s인��오 Alejandra No Eso Vamos a empezar No Because Uh Pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¡Mami! ¡Está bien aquí! ¡Aquí! ¿Cómo no? ¡My dear friend! ¡Mami! ¡It went through the little thingy! ¡No leave me! All the animals, mami. I love animals in general. I don't like it. No, no animals wanna kill you. Mami, the question is, where is the guy? Mami, I love animals. Like, where are you? But still you're here and that's what I adore. Refuse to talk you straight away. Everything I have to say. But I'm afraid and I know you haven't noticed. It's behind the scenes. You need a camera, Mami. Where are you? Where are you? Yes. You don't have to look at it. I'm afraid, but you're not afraid. It's the one. It's the one. It's the one. It's the one. Oh, how's the camera? Yes. Yes. Hola, hola, hola. Did you have fun? Yes. Hey, how was it? Good. Good. Thank you. How was it, Danny? It was good. It was good. Have so much fun? Yes, ma'am. All right. Hola. Se divirtieron? Si. Ahí viene el Super Alex. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué le van a ayudar, Valeria? El chamelaje o no? No, papá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué eres, tu mami? Hola, mami. Sí, mi amor. Ven, ven. Acá hay uno. Este es el que yo le voy a hacer con mi. Estas llevan. Estas llevan. How can I? Estas llevan, mamá. Allá está, al final. Ve al final, mi amor. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Es un plástico? ¡¿Es un plástico aquí?! ¡Eres un plástico aquí! ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¡Cuántas horas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes algo de tomar? ¿Ya le traje algo de tomar? ¡No a ti! ¡Se logró! ¡Otra fecha! ¡Llegó el día! ¡Llegó el día! ¡Suscríbete al canal! Cuando vas a la practicar en Pachimico No hay dos En el mundo entero Día y sol Quiere que me corte Y a ti Y a ti Put your arms around me And I'll let you know How it feels When I'm tired of you And I'll let you watch When I see you dance And the moment comes When I fall And the time goes low I'll fall into you I'll fall into you Hey I wish I could show you more Because baby You can serve someone But still you're here And that's why I adore Should have told you Straight away Everything I have to say Without a backdrop Y'all Owen Walt ¡Vuelo más! 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 ¡Gracias! ¡A esta cámara aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cântese! ¡Felicidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espiámoslo con buenos aplausos a esta noche! Vamos a tener el Vals con los Padrinos en esa noche. Así que vamos a invitar. Muy bien, tenemos como primer punto la corona a cargo de Nancy Sánchez ¡Fuerte los aplausos! La corona a cargo de Nancy Sánchez ¿Quién es? La tía de Novena Srafez de Jara de esta noche La tía de Novena Srafez de Jara de esta noche ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias por ver el video! La última muñeca o el último juguete a cargo de Joana Cortina, quien es la hermana de nuestra festejada de esta noche. ¡Démosle fuertes aplausos! La última muñeca o el último juguete a cargo de Joana Cortina, quien es la hermana de nuestra festejada de esta noche. La última muñeca o el último juguete a cargo de Joana Cortina, fuertes aplausos. Ahora vamos a pasar para la fotografía del recuerdo. ¡Démosle fuertes aplausos por favor! Tenemos la entrega de El Anillo de esta noche a cargo de Joana Mercado, quien es la madrina de Valeria. ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Vengan los 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 aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amores Hola, muy buenas noches Ya nos estamos desvistiendo Sí, ya, llegamos bien cansados Y ya ni nos despedimos allá, mis amores Le dije a mi esposo, bueno, entre mi hermana, mi esposo y yo Empezamos a subir todos los regalos a los dos carros Ya ni les grabé nada Porque ya estamos demasiado cansados Bastante, bastante cansados, mis amores Ha sido un día súper largo Miren qué reguero dejamos hace rato aquí Pero ya gracias a Dios llegamos con bien Ando hasta toda, este, ¿cómo se dice? Ay, Dios, anda ¿Cómo se dice? Ronca, ronca, ando ronca Porque mañana, mañana les voy a ir al reguero Miren nada más qué reguero Zapatos, cajas Ya teníamos todo listo, gracias a Dios Pero ya al final Ya al final, mis amores, pues ya Quedan qué zapatos, qué cosas Y bueno Ya este, gracias a Dios, todo salió muy bien Ya mañana les cuento, mis amores Las cosas buenas que nos pasaron Las cosas, por decirlo así, malas Aunque no pasó nada ¿Mandé, amor? Así que, mis amores Ha sido un día súper maravilloso Mi balerita se venía durmiendo en el camino Me dijo, mami, muchísimas gracias Me divertí muchísimo Bailé mucho Lloramos, como ya lo vieron En varios Bueno, en el baile con su papá En el baile conmigo Todo estuvo bien bello, mis amores Y lo único que puedo decir Es que le doy gracias a Dios Por haber puesto en el corazón de cada persona El habernos acompañado En este evento tan especial Tan lindo Que una vez, ¿cuándo se va a volver a repetir? Estaba leyendo un comentario de alguien Que dijo Disfruta mucho los 15 años De tu hija, Valeria Dice, porque solo una vez en la vida Se cumplen 15 años Y otra persona le respondió Bueno, también todos Solo una vez en la vida Se cumplen 20 años Y solo una vez en la vida Se cumplen 10 Etcétera Pero A lo que se refiere Mi hermosa Que dijo que solamente una vida Solamente una vez en la vida Se cumplen 15 Quiso decir que realmente En México es muy Es una tradición El festejar en grande Por decirlo así Cuando uno cumple 15 años Es muy tradicional Entonces, ven mi amor Miren, aquí está mi Valerita ¿Te divertiste mi amor? Sí Está bien cansada mi chaparrita Se va a limpiar su carita Quitarse su corona Y pues ¿Cómo te la pasaste mi amor? Bien Bien Sí No te descansar mi amorcito Linda Lo vio Y pues Sí Es a lo que se refiere Esta persona realmente Que Todos los días Podemos cumplir años Pero no todos los días Se festeja Así como una fiesta Tan tradicional Como allá en México Lo Lo Festejamos Por decirlo así ¿Verdad? Con bombos y platinos A lo grande Por decirlo así Aunque esta fiesta No fue algo muy Súper grande Pero tampoco fue un cumpleaños Como los que nosotros Acostumbramos A celebrar ¿Verdad? Así que bueno Mis amores Pues ya mañana Les platicaré con calma Todas las cosas que pasaron Y les voy a subir el videíto De los 15 años de mi hija Así que Pues me despido de ustedes Muchísimas gracias Por habernos acompañado En un día Tan especial Para mí Para mi familia Que pasen una Feliz y bendecida Noche Mis amores Mañana es Día de Pascua Vamos a levantarnos Si Dios nos presta vida Y a ver qué hacemos Ir a la iglesia De ahí no sé Qué vayamos a hacer Así que Vamos que vamos Mis amores Que descansen Y pasen una feliz Noche Bye